Esta semana ha iniciado el reclutamiento de los jóvenes del país para quienes quieren prestar su servicio militar en el primer escalón 2021. Los jóvenes tienen entre 18 y 22 años de edad. Llegaron hasta los recintos militares junto a sus familiares en busca de un cupo. Llevan una maleta de madera en la que acomodan sus artículos de higiene personal y sus artículos personales, además de unas abarcas. Aseguran que no les pidieron nada, pero que por la experiencia de otras personas saben lo que necesitarán durante el año que estarán en el cuartel. Desde las Fuerzas Armadas han garantizado todas las medidas de bioseguridad durante el reclutamiento, al igual que el año pasado, que también realizaron la convocatoria en el segundo semestre del año en medio de la pandemia del coronavirus. En el territorio nacional se prevé el enlistamiento de al menos 16.000 jóvenes.